¿Cuáles son las cuatro ideas? ¿Cuáles son las cuatro ideas? Tanto con luz natural como con luz artificial jugando con esas luces a la hora de trabajar con los niños o a la hora de que ellos estén jugando. Disponibilidad de espacios. Nos referimos a que hay unos espacios de trabajo bien definidos pero a la vez una facilidad de cambio de un espacio para todo. Tercero, las necesidades cubiertas de un niño que venga bien desayunado, que venga bien dormido, que venga bien despejado, siempre va a estar más atento que uno que le falte todas esas necesidades. Yo soy un mal desayunado, me lo como con patatas. Yo soy un mal desayunado, o un día dormí mal, yo me tengo que fastidiar en clase. Tienes que estar espacios de lado para poder. Y luego, por último, buscar utilizar materiales que sean polivalentes, que nos ayudan para llevar varias cosas. No que un robador se los iba para pintar, no que un cubo se iba para algo fijo y no que un rubro de papel se los iba para mirar con el otro. Los que dan otras generas fuera, que no son menos importantes, simplemente no fueron más merosas, como por ejemplo, momentos de música, de silencio, de relaxación, en un momento determinado, buscar una buena temperatura en el aula, que sea una temperatura normal, que no haya que estar ni desvistiendo ni abrigándose. Buscar recursos naturales, a ver si lo explico bien, porque yo una de las que ya la pusieron a la mascota, y yo trabajo con mis peques en mi colen, y pusimos plantas también. Los niños se involucran muchísimo cuando hay una mascota viva. Yo siempre tengo una tortuga conmigo, porque no es más que más vive, más que nada. Me probé con un pez, me duele una semana. Siempre tenemos una tortuga, y al principio no, pero a cabo de un mes, pelean por la hora para casa. Entonces, es un poco de responsabilidad, la que te comer, cuidarla. Última idea. Última idea. Es que claro, me parece que es mía y no es mía. Porque me gusta mucho, es el arte libre. Y yo una actividad que me gusta mucho hacer con los peques, es ponerles música de fondo, pues un día le puse a CDC, otro día a el trono, y ponerles un papel continuo gigante y a su bola. Vale, ahí la conexión tendría que ser con el espacio, o sea, no tanto pensar en los recursos pero pensar que el espacio es militares. Porque eso, cuando yo cuando hago eso personalmente, no me dicen, profe, ¿qué podemos usar? No, no, ahí tienes el material y vosotros los pegáis con los medios. Vale, muchas gracias, Emilio. Pasamos al siguiente punto. Estamos desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Aquí estamos, de alumnos y alumnas. ¿Quién es el portavoz o la portavoz? No, no, no. Esto lo tenéis que haber vestido ya, ¿eh? Venga, estamos perdiendo ya. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, venga, Isabel nos va a contar. Pues hemos elegido así varias ideas y las hemos agrupado porque coinciden un montón. Y la primera que me ha parecido súper importante, la he escrito yo, como ves, el movimiento y el momento del juego porque pensamos que necesitaban, pues, moverse y lo de los espacios y todo eso, acompañan el movimiento. Y luego las emociones, pues, englobaba un poquito todas las cosas que me gustan, de respeto, de amor, de amistad. Ha habido ahí un poquito de controversia a la hora de apuntar la palabra contacto o proximidad con los compañeros, con el adulto. Y después, como dirá, englobaría, pues, lo que son las condiciones ambientales de la luz, poder beber agua cuando quieras y tener un poquito las necesidades también básicas cubiertas. Y eso es. ¿Dónde ha estado el debate un poco? Un poquito aquí, en cuanto a que los niños necesitan afecto, pues, de dónde venía el afecto, si del adulto, de los niños o si lo que más necesitaban era jugar, simplemente jugar con los niños o tener el afecto. Era un poquito cómo escribirlo más bien. Y también a la hora de sintetizar. Porque no puedes decir, pues, no me va nada, no tenga luz, o tenga tal, pues, lo hemos puesto aquí, por ejemplo, en comodidad. Vale. Seguridad, empatía, respeto. Bueno, muy bien. Pues, muchas gracias. ¿Quién es el portavoz? Yo. ¿Cómo te llamas tú? Suso. ¿Verdad? Suso. Vale. Sí, cambiate de eso. Bueno, nosotros somos un grupo más enárquico, como veis. Y, bueno, lo primero, el debate que más ha salido, en consonancia con lo que ha dicho Emilia ahora, era lo de las necesidades básicas. Que sí, está claro que necesitamos estar descansados cuando vamos a clase, necesitamos estar, bueno, necesidades básicas cubiertas. Pero al final sí que hemos decidido, ¿no? Que, pues, es algo personal. Si has pasado una mala noche, has estado enfermo, es responsabilidad tuya, pero en clase debes seguir dando la daña. Luego, luz natural, que era de las más repetidas, ¿no? En todos los equipos, ¿no? En la consonancia, como lo que has dicho, ¿no? Al final la luz fría o la luz demasiado industrial no favoreció. Luego, hemos englobado espacios amplios y cálidos. Se ha quedado naturaleza también por ahí colgada, al final no hemos puesto, pero al final sería también un espacio amplio. También podría ser tanto dentro del edificio como fuera. Y cálidos, tanto a nivel de colores, de materiales, que está al lado con el siguiente, como de luz y de temperatura. Luego, mobiliario flexible y adaptable. Dentro de ese espacio amplio, pues, necesitamos que todo aquel mueble que tengamos, como hemos estado viendo estos días, que lo puedes coger, lo puedes mover, lo puedes cambiar y lo puedes utilizar en función de la necesidad metodológica de la actividad que tengas. Y lo mismo, adaptable, que lo puedas, tanto para los niños, alturas, que se pueda adaptar a sus necesidades también. Y luego, por último, el buen clima, que lo hemos englobado en tanto buen clima espacial como social. No lo hemos... El de temperatura no, porque ya lo habéis incluido. Claro, vamos a poner un buen rollito, en definitiva, porque el buen rollito está fatal. Con el espacio, digamos, bueno, ponemos buen clima y luego explicamos que también es importante que el buen clima sea lo mismo, de temperatura, que no haya calor, que no haya mucho frío, pero a veces es más importante que el espacio funcione bien. Que estés bien tanto con los niños, personas, todas las que entren, familias, maestros... Incluso el equipo directivo. ¿Alguna idea que ha sido discutida y que habéis que había algunos que la querían poner y que se ha quedado fuera? La que más es la que he dicho al inicio que ha comentado de mí, la de las necesidades básicas de alimentación... También cuando hemos dicho espacios amplios, también podría ser que los horarios y las rutinas sean también amplias. Sin tener la presión de... Si tiene sed, podría haber, si tiene hambre antes, lo hemos comentado. Oye, ahí tenemos hambre hoy, media hora antes, que a poco vamos a porjar ya. Entonces también eso es lo que no entraba por selección, que necesitamos cuatro y no ha entrado. Vale, muy bien. Lo único que vais a tener que despegar porque ahora vais a trabajar con el resto de ideas, o sea que tenéis que tenerlas visibles. Vale, el último equipo. ¿Quién es la por favor? ¡Vámonos! ¿Cómo te llamaste? Salvador. Venga. Nosotros las cuatro necesidades que hemos puesto han sido desde el punto de vista del alumno. Nos hemos metido en un niño de infantil de 3, 4 o 5 años en su cabeza y hemos pensado cuatro necesidades que puede tener un niño de esas edades. La primera necesidad que hemos puesto es la necesidad de movimiento. Que el niño o la niña se pueda desplazar por la clase libremente, no solo que tengan que pedir permiso, no solo al aseo, sino cuando necesitas desplazarse a pedirle un color a un compañero, a coger un objeto, a coger un juego. Esa necesidad de desplazamiento ellos la tienen. La segunda idea que hemos puesto se llama juego y experimentación. Aparte de todo tipo de juego, ya sea de psicomotricidad o juego libre con juguetos, es importante que los niños experimenten. A ellos les gusta tocar, a ellos les gusta probar, a ellos les gusta intentar, a ellos les gusta fabricar. Todo eso está relacionado con la experimentación. La tercera idea que hemos puesto son las necesidades físicas. Con necesidades físicas entendemos desde la comida, beber agua y al aseo, hacer pipí y ese tipo de cosas. Y la cuarta idea que hemos puesto es presión. A los niños no les gusta expresarse solo en la asamblea. A lo largo de toda la mañana que dura el colegio y en algunos también por la tarde, los niños tienen necesidad de contar cosas. De contar a lo que se les viene a la cabeza que hizo ayer. De contar una emoción que sienten. Esas son las cuatro ideas más importantes que hemos puesto nosotros. ¿Se os ha quedado alguna de las que están allí que os gustaría que estuviera aquí? ¿Quién echa de menos algo? Ahí se está bastante de acuerdo. Bueno, hemos discutido bastante para elegir las cuatro mejores ideas. Teníamos, queríamos poner necesidades físicas y emocionales. Pero luego hemos pensado que expresión también puede reunir el aspecto emocional. Ya que a la hora de expresarse, se comunica lo que siente y demás. Y no sé si algún compañero quiere hacer alguna aportación más. Expresión también podría incluir otros tipos de expresión que no es oral. Puede ser expresión plástica, puede ser expresión construyendo. Veo aquí también que tenéis como espacio para disfrazarme, espacio para ver cuentos. O sea que igual estáis pensando en un poco una zonificación del aula. Eso también es expresión. Todas esas cosas. Vale, pues muy bien. Gracias, Salvador. Vale, pues más o menos habéis visto todo lo que ha salido. Yo he preparado antes unas categorías aquí. Como ya hemos hecho este taller muchas veces, ya sabemos un poco lo que sale. Entonces, obviamente han salido cosas que tienen que ver con el cuerpo. Con necesidades físicas, con necesidades fisiológicas. Hemos hablado de comer, beber agua, ir al baño. Con necesidades sensoriales también. Tener luz, tener vistas al exterior, ver naturaleza. Eso casi no ha salido. La necesidad de salir fuera. No sé si se ha quedado en los post-it. Seguramente. Luego hay otras cosas que hablan de interacción espacio-cuerpo. O sea, yo me disfrazo, yo me tiro al suelo, o yo me relaciono con mis compañeros. Una interacción social. Y luego hay otras muchas, que son con las que vamos a trabajar sobre todo, que tienen que ver con el entorno, con el espacio, con el ambiente. Desde la temperatura hasta la luz, hasta el mobiliario, hasta los materiales. Tener un suelo cálido, por ejemplo, una alfombra donde me puedo yo tumbar. Entonces, la siguiente dinámica. Yo he clasificado, he puesto cuatro categorías. Las voy a explicar. Y la idea es que clasifiquéis todo lo que ha salido en estas categorías. En estas cuatro, ¿no? Y de todo lo que tenéis, elijáis dos. Dos de cada categoría. O sea, dos de ambiente, dos de mobiliario, dos de arquitectura. Y cuatro. Perdón, cuatro no. Y dos de zonas y usos. Entonces, elijáis dos que podéis llevar a cabo en septiembre. O sea, vamos a hacer la conexión de esas ideas con la arquitectura. Por ejemplo, luz. Pues, obviamente, luz significa tener ventanas, ¿no? O iluminación artificial, pues, significa tener lamparitas. Pero, como aquí siempre pasa de, ah, no, es que yo tengo que pedir permiso al director. Es que no puedo tirar un tabique porque mi clase, claro, no tiene espacio. Vamos a pensar en cosas que se puedan hacer. O sea, como os decía al principio de este taller, la idea es que os vayáis con acciones reales. No con qué bonita es la enseñanza en Finlandia y qué clases tan fenomenales. Yo no puedo hacer nada de esto en mi colegio. Pensad en acciones. Entonces, si queréis, pensar en una más fácil y otra que igual requiera un permiso de dirección, por ejemplo. ¿Vale? Está claro. Entonces, las cuatro categorías son ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con luz, sonido, temperatura, wifi, reacción con el exterior. Todo lo que tiene que ver con el ambiente, que era un poco lo que decían aquí, allí, ¿no? Me parece un buen clima, ¿no? Pero el ambiente, el entorno del espacio. La segunda categoría es el mobiliario. Bueno, mobiliario, que no solamente son mesas y sillas, que puede ser también alfombras, cojines, plantas, aunque no sea mobiliario, espacios de almacenaje, todo eso, ¿no? La tercera es la propia arquitectura, suelo, techos, muros, ventanas, lo que es la propia arquitectura. Y la última, zonas usos, que es un poco lo que decía el equipo de Salvador, ¿no? Pues que exista una cocina, un baño, por ejemplo, habéis dicho, la necesidad fisiológica de ir al baño. Bueno, pues será que tenga un baño en el aula, ¿no? O necesidad de beber, pues a lo mejor necesito un punto de agua o un grifo. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que veíamos ayer, la profesora coge el profesor y se lleva una jarra para los niños. O sea, no tienes que decir al director, por favor, ponme una cocina en mi clase. No hace falta, ¿no? O sea, la idea es que os vayáis con unas instrucciones, que además lo bueno es que vamos a compartir muchas distintas, con lo cual cada uno se va a llevar una batería de ideas para realizar en clase. ¿Os queda claro? ¿Sí? O sea, dos por categoría. Si queréis una fácil y una más difícil. O, por ejemplo, uno dice, pues quiero domesticar mi clase. Voy a pedir a todos los niños que traigan un cojín. Y que, o voy a juntar a los padres para hacer unas mesas de luz, por ejemplo. Pues esa sería la difícil, porque lleva un poquito más de organización. La otra, pues me molesta mucho el ruido de las sillas, sabéis, de las pelotas de tenis, ¿no? Pues voy a decir a todos los niños que traigan una... Pues esa es fácil, ¿no? Esa es de las de realizable inmediatamente. ¿Vale? Entonces, para esto tenemos 25 minutos y hacemos lo mismo. Las ponemos en... Elegís un portavoz, las ponemos en un póster y luego las vamos a compartir. ¿Vale? Si tenéis dudas, me preguntáis. ¿Todo claro? Sí, os doy otro papel ahora. Vale.